Hola que tal amigos de Mundo Vinos los saluda su amigo y servidor Luis Alberto Tromposo desde el bello estado de Michoacán para todo el mundo y el día de hoy les tenemos un programa muy interesante ya que tenemos una entrevista se dividió en tres partes con un creador de borregos de la raza Dorper en donde usted podrá aprender en este video pues algunas formas del manejo que él tiene con su ganado y características importantes de la raza que usted debe de considerar para si la quiere adquirir y también antes de irnos ya al video de lo que fue esta entrevista esta primera parte queremos que vean este pequeño anuncio de lo que les había comentado del curso acerca de cómo preparar barbacoa de borrego a la penca a la leña y en hoyo vean el comercial para que sepan exactamente de qué trata en este curso usted va a aprender a hacer la mejor barbacoa de borrego a la penca a la leña y en hoyo porque tendrá la receta de nuestro marinado secreto por más de 30 años en nuestra familia en este curso usted también va a aprender a hacer su propio horno que le dará el toque rústico al sabor de su barbacoa como le comenté usted tendrá la receta secreta de nuestro marinado no le quedará una carne adobada sino simplemente le dará el sabor que estará por encima de cualquier negocio de barbacoa en su localidad también usted va a aprender a hacer la receta de la salsa picosa de la casa créame que es todo un éxito y seguramente para ustedes también de igual manera es importante saber el tipo de leña que se debe utilizar y los tiempos de calentamiento del horno ya que esto es la base de que llegue la carne en su punto también va a aprender a hacer el montalayo que créame será un éxito en su negocio por el delicioso sabor que tiene por supuesto que usted también va a aprender a hacer el mejor consomé de borrego que sin duda es el complemento ideal de una buena barbacoa también aprenderá los secretos del trabajo previo que se le dan a las pencas para que agarren el sabor óptimo al momento de cocinar la barbacoa de borrego también usted va a aprender algo que es muy importante para no tener pérdidas que es el acomodo de la carne eso es muy importante para que no existan mermas en su producción también usted va a aprender lo que es hacer un buen sellado del horno ya que si no la carne no se le cocinaría de la manera adecuada y por último esta es la parte del resultado que usted va a tener de la barbacoa de borrego la mejor crema en su localidad para que usted su negocio lo pueda tener así lleno cada vez así como lo está viendo usted en este momento ya que tendrá la mejor barbacoa de borrego para que se den idea del sabor de esta barbacoa vean quién nos recomienda que tal mi gente como están espero que estén bastante bien les saluda a Rogelio Torres vocalista de Cuisillos para invitarlos a que se vayan a comer riquísimo a la picada en Morelia Michoacán barbacoa el carnal troncoso para que no se lo pierdan buenísimo y familiar 100% recomendado que tal les pareció amigos de verdad este curso está súper completo porque van a aprender toda la técnica desde el principio hasta el fin para que ustedes puedan elaborar su barbacoa de borrego pero también viene la receta del marinado que se va a dar el toque especial y créanme va a ser un éxito su negocio así que piénselo bien para que haga esta inversión y empiece su negocio de barbacoa de borrego que créanme las utilidades son muy muy buenas así que no lo dude más haga la compra ya han sido muchas las personas que lo han comprado en México tanto como en Sudamérica en Europa y en Estados Unidos que ya están a punto de iniciar su negocio de barbacoa de borrego a la penca, a la leña y en hoyo así que hágalo usted y alivianese lo que resta de este año porque en verdad créanme que la situación pues no está tan fácil y un negocio de este tipo lo va a sacar adelante rápidamente y ahora sí vámonos a la entrevista a la primera parte para que conozcan más acerca de esta raza adorme y bien Carlos, ¿qué parte nos encontramos aquí de tu rancho? mire estamos aquí dentro de los corrales tenemos aquí algo de cordero, perdón, de vientres seccionados si observa que hay diferentes números en los corrales tenemos dividido para cuestión de trabajo de sementales estas son nuestros vientres, son nuestras borregas de reproducción aquí encontramos que están seccionados los corrales por diferente cantidad de vientres cada macho que tenemos entra a trabajar a un corral esto en cuestión, el manejo no lo exige mucho manejo en cuestión al final de la paternidad es decir, más adelantito vamos a ver lo que es la paternidad lo que se hace para verificar la paternidad cada macho entra a trabajar a cada corral para no tener ciertas dificultades de que no es el papá que no es la mamá, entonces tenemos cierto control es para más bien el control de cada paternidad y así ofrecerle al comprador, en este caso productor garantía de lo que está comprando es decir, para que pueda trabajar sus líneas genéticas y tener la certeza de lo que está comprando perfecto Carlos, el día de hoy directamente que es lo que va a tratar esta primera parte de la entrevista con ustedes mire, ahorita nos vamos a pasar a otro corral más acá adelante vamos caminando ahorita si ven ya están empezando a comer ya es la hora que empiezan a ofrecer de comer más adelantito vamos a entrar a un corral donde se va a sangrar un cordero para sacar unas muestras de brucelosis para tener ese control que necesitamos de sanidad y poderle ofrecer a las personas que compran su ganado esa garantía de que el ganado va sano y en cuestiones reproductivas óptimas y comentarles a nuestros amigos de mundo lo vamos a tener en los siguientes programas pero el día de hoy directamente vamos a estar hablando esto que es la visita de un representante de uno aquí en México para exactamente qué es lo que están haciendo Carlos mire, ahorita van a registrar esa no sé si es un macho o una cordera pero ahorita van a hacer el protocolo es una cordera, van a hacer el protocolo para el registro mire, en este momento va a tatuar con el prefijo, la cordera ahorita vamos a ver en qué consiste cada tatuaje qué significa, en qué oreja va porque hay una regla de orientación en cuestiones de números y de letras y qué es en cada oreja ahorita el médico nos ayudará un poquito para que la gente tenga ese conocimiento y tenga esa orientación de cuando compre un ganado en cuestión de ovinos de registro sepa cómo identificar su ganado y sepa que lo que está comprando en cuestión del documento y el animal coincidan Hay mucha gente que nos ve que está empezando en este negocio Carlos ¿pudiera explicarles qué es la 1 para todos ellos que no lo saben? Bueno, es el organismo que nos rige a nivel nacional a través de Zagarpa que está encargada exclusivamente a la crianza de ovinos de registro incluso aunque no sean de registro también pero a la crianza de ovinos a nivel nacional Perfecto, pues qué les parece amigos de Mundo Vino si nos acercamos ya ahorita mientras terminan de todo este movimiento que están haciendo con el ganado de nuestro amigo Carlos y vamos ahorita a platicar ya directamente con el médico Ignacio para que nos platique más acerca de esto pero no se nos despeguen de la pantalla en un momento continuamos a ver Amigos de Mundo Vino ya nos encontramos aquí directamente en el corral de manejo Carlos a ver nos acercamos con el médico para que nos pudieran ir explicando primero antes que nada conocer el nombre médico cuál es su nombre por favor Mi nombre es Ignacio Zamora Martínez ¿Vienes representando? Técnico de la 1 Mi sigla son T07107 Es una identificación oficial para nosotros ¿Qué es lo que anda haciendo acá en Rancho Santa María? Estamos evaluando ganado para procesar el trámite de registros Perfecto, si mientras va haciendo el trabajo nos pudiera ir explicando qué es lo que va haciendo por favor Ah, claro que sí Lo primero que se realiza es una inspección visual de que el ejemplar que se va a proceder al trámite de registro cumpla con los estándares de la raza mínimos y ya de ahí para arriba Aquí lo primero que evaluamos en esta hembrita visualmente es que se atreve al estándar del arrasador pero es decir, sus colores, sus aplomos por eso el proceso de la mordida que la mordida esté buena ahí es donde es lo principal para un ejemplar de registro es que su mordida esté bien que sus aplomos estén buenos que se apeguen a los estándares de la raza y que cumpla con los pesos con las medidas todo lo que nos van a proporcionar de información para el trámite de los registros por ejemplo a esto le digo ya vimos la mordida tiene que tener los colores hasta ciertas dimensiones en las hembras se les evalúa la vulva que tenga muy buena pigmentación siempre se pone en los dedos cubriendo la cauda o lo que es la conita que tenga una cobertura de pigmentación adecuada que sus aplomos estén buenos que su estructura ósea cumpla la fortaleza de los lomos que estén adecuados y si tuviese alguna varianza negativa simplemente se evalúa más a fondo para ver si se le otorga o no se le otorga el registro y lo que estamos viendo ahorita aquí en Rancho Santa María es que sí cumple obviamente sí sí cumple el animal arriba del nos cumple con fenotipo con ahora sí con todo lo que es la morfología sus estándares raciales están superados sin mayor problema ahorita que estuvimos platicando antes de empezar la entrevista médico nos decían que en la raza Dorper es la única que cuenta con normas internacionales eh es no con normas internacionales sino es es el la raza que ya tiene su esquema de estándar racial ya bien estructurado es decir ya está todo escrito mientras de que en otras razas aún todavía está en el aire ese tipo de cuestionamientos aquí no si si por ejemplo se lo voy a comentar si esta borreguita cumple para lo que es el estándar racial una tipificación x si tuviese una manchita como esta pero de este negro ya saldría del estándar si si esta mancha se corre hacia las extremidades también ya cae en otra tipificación o sea es la única raza que ya nos tipifica las manchas las dimensiones los pesos las morfologías todo ya está escrito ya no ya no está nada en el aire más que la apreciación que pueda dar cada quien pero todo lo demás ya está bien cimentado por parte de la asociación que es la asociación sudafricana las prácticas pecuarias son otra cosa aquí más bien vamos a estar hablando de la calidad del ganado que se apega a los lineamientos de su origen que es el rancho perdón la línea sudafricana ellos son los que tienen todo ya bien escrito este y no hay ningún problema para que veamos como el ganado se apega mayor o menor grado a esos estándares o sea las prácticas pecuarias son cuestiones sanitarias para el mismo rancho aunque deben van al parejo son cosas diferentes qué es lo que estamos viendo Carlos mire en este momento estaba haciendo una muestra un sangrado y lo voy a correr en la ficha esa ficha ahorita nos comentaba médico para qué sirve específicamente esta esta tarjeta nos va a dar la lectura a final de cuentas no aquí aquí nada más es tomar la muestra pero a final de cuentas esta tarjeta se va a enviar a nuestra matriz que es la 1 y ellos harán la lectura correspondiente entonces aquí con esto nos vamos a dar eh cuenta de la línea paterna o materna este es decir que si el señor Carlos me dijera que el papá es X o Y semental y la hembra sultanita aquí se va a saber hasta dónde este o la fidelidad de la información que nos proveen para eso es esto igual que con los humanos es una lectura de ADN es la transferencia de genética es la transferencia genética de padres a hijos este y viceversa pero aquí nuestra base es para ahorita principalmente es que nos demos cuenta si el productor hasta dónde es confiable la información aquí no hay ningún problema pero son protocolos que tenemos que transmitir a nuestra sociedad y él a sus compradores esto es seguridad para un comprador y bien amigos qué tal le pareció la información acerca de la raza torper de verdad que es una raza muy buena muy cárnica y de verdad es muy útil ya depende de la selección de cada persona la raza que más se acomode pues obviamente es la adecuada para cada uno pero cuando son animales de este tipo pues en cualquier lugar tienen cabida sin lugar a dudas vámonos a los saludos ahora sí rápidamente vámonos con los saludos a nuestro buen amigo jorge servín que nos ve en estados unidos a usiel ara a césar pichardo a lop lop también de francisco madero rosario a jorge isaac de jesús también nos manda saludos también tenemos a nuestro buen querido amigo mendien duro desde república dominicana tenemos a richard simón también nos manda saludos que él nos saluda desde la pehuala guerrero saludos para usted mi estimado amigo richard simón a pedro jose adrián díaz también nos manda saludos a alberto ribera del doctor mora guanajuato a pájaro 03 que se llama gabriel galindo desde chapas fuerte amigo amigo gabriel también tenemos el saludo de piropo banderas un seguidor que también nos saluda muy seguido a juan a vargas nos saluda desde nuevo méxico un fuerte saludo a nuestros amigos de nuevo méxico a salvador nieto de san martín california a nuestro amigo alfonso jiménez a nuestra amiga citlali moreno también nos manda muchos saludos a ranchos en campeche que le mandamos un fuerte abrazo también a nuestro amigo uriel cuellar a julio ortega a josé antonio fernández a jose arriaga también tenemos saludos para jaime lópez a juan carlos morán a marco gammer también le mandamos un fuerte abrazo a jaime roque que también nos saluda desde la ciudad de méxico a octavio sánchez a carlos solís a clín hernández mandamos un fuerte abrazo amigo a roberto gonzález también tenemos a josé javier contreras a rigoberto castillejos buen amigo que cada semana nos saluda fuerte abrazo para usted amigo rigoberto a moisés álvarez a jesús martínez antonio díaz armando herrerías desde tlaxcala a ramón emeterio ribas lucero también le mandamos un fuerte abrazo a josé grimaldo también tenemos saludos para roberto flores a juan corona a por si agricultura roin le mandamos fuerte abrazo a jacobo roballo también tenemos para anrebo para nuestro amigo erwin alberto morales gracias por tu comentario amigo a nuestro buen amigo marcelo de ecuador fuerte abrazo amigo marcelo a josé luis pascual bautista y esos fueron los saludos en el área de youtube y ahora vámonos con los saludos con nuestros amigos de facebook que también nos saludan cada semana y es un placer poder saludarlos en lo que me abre aquí la aplicación para mandarle sus saludos les recuerdo del curso de barbacoa de borrego que créame es una excelente inversión rápidamente usted va a ver los frutos de esta receta ya que es muy muy buena incluye como les había comentado ya vieron el comercial incluye lo que es la receta del marinado y obviamente pues eso le da un valor extra no solamente va a aprender a hacer la barbacoa de borrego sino va a aprender a hacer el marinado que es el sabor exclusivo que tenemos en esta barbacoa tenemos saludos para nuestro amigo Uriel Cuellar Alejandro García a Marco Antonio George Deniz desde California Estados Unidos a Serijo Ayala a Marioni Paparrín Malid también tenemos a nuestro amigo Francisco J.R.F. Cojap también tenemos a Rigoberto Espinosa Cruz un fuerte abrazo para todos ustedes Dios me los bendiga mucho no se pierdan este fin de semana las cápsulas que tenemos a continuación de la entrevista de la raza Dorper y como siempre es un placer saludarlos no pierda la oportunidad porque nada más queda de aquí al día último de noviembre para comprar el curso con un 40% de descuento ya después de esa fecha el curso va a seguir pero obviamente ya va a tener el precio regular así que aproveche de aquí a que termine el mes de noviembre para que usted lo pueda adquirir y empiece su negocio de barbacoa de borrego ahí va a aprender toda la técnica y también la receta para hacerlo de una manera especial no como cualquier barbacoa que existe en el mercado su amigo y servidor Luis Alberto Troncoso les mando un fuerte saludo Dios me los bendiga mucho y nos vemos en la siguiente cápsula de Mundo Vinos